Chihuas, ¿cómo estamos? Madre Oye, pues, Jomar quiso ver la suerte allá en Filipinas ¿Qué le espera aquí en México, en tu tierra? Pues sí, simplemente fue una mala noche Y vamos a volver a toparnos Ya lo conocíamos, ya sabemos cuáles son sus puntos débiles Y pues se va a ver en la pelea Oye, pelear en Chiapas no te afecta para nada el calor, el medado No, para nada, estoy preparado para lo que sea Esta vez Omar Fajardo sí va a pelear contra Chihuas Rodríguez No contra el niño que fue a pelear allá en Filipinas, pero el unido Oye, ¿cómo ves tu preparación después de este desempate que te quiere sacar la espina aquí en México? ¿Qué viene? Pues ahorita estamos enfocados en lo de ahorita Ya primeramente yo es que todo salga bien Y ahora sí vamos a hablar con la promotora y a ver qué viene Oye, pues también se acaba de coronar Pedro Guevara En esta misma división ¿Cómo vivías en la pelea con él? Pedro Guevara, pues es un... Ya al quedar campeón, ya lo vimos Y es un muy buen peleador Pero la verdad todos sabemos que no van a querer pelearlo con el Chihuas Oye, buenos rivales aquí en México para defender tu título Pues ahorita ya no somos campeón, ya dejamos el título vacante Este año vamos a tratar de... Vamos a hacer campaña para... Ya es un mini moscas, pero ahí por otro título Entonces hay buenos mini moscas Sí, sí, hay muchos mini moscas muy buenos Pero tenemos el nivel y la capacidad para ganarles Pelear en México, pelear en el extranjero, pelear allá en Nuevo León Donde sea es igual O sea, como dice el refrán ¿En qué es perico? ¿Dónde quieres verme? Sí, sí, sí Si quiero ser el mejor, debo pelear donde sea y con quien sea Hasta ahorita, hasta mi moscas nada más Ahí ya te plantas Sí, ahí me voy a quedar yo creo Un año y medio, dos, más o menos Y a que mi cuerpo me lo vaya pidiendo Voy a ir subiendo de categoría Entonces el proyecto ahorita es ambicioso Con su lugar tiene esta decisión Proyectarte para nuevas empresas más adelante Sí, sí, ahorita estamos concentrados en esta categoría Ya después que venga lo que tenga que venir Oye, continuar prepararte ya en las alturas del Estado de México Ya estás en el Otomino Ajá ¿En dónde mero estás? Estoy en Nicolás Romero Pero estamos subiendo a correr al Centro Ceremonial Otomino Está ahí cerquita todo, ¿no? Sí, está ahí de volada Oye, Charly Martínez, ¿qué opinas de él? No, pues es un gran entrenador y hacemos muy buen equipo Charly, Charro, el Cóndor y el Chivas El Cóndor, otro dipaso, ¿no? Sí, 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 muy buena persona y me cae muy bien Oye, Chivas, muy amable, muchas gracias Por tus palabras para la profesora de Notario Informa Gracias, un saludo a toda la gente que me sigue Y de parte del Chivas Rodríguez